El segundo jugador del Betis Remate y... No sé, está en el fuera del juego, Mauri El que consigue el empate a uno Y ya después, Brahim Se hace con... Durante los 7 minutos siguientes Ahí está un remate de Meléndez Que saca bien Dani, otro Uno para la derecha, uno con la izquierda Cabezazo de Brahim Se hace con el protagonismo del partido Primero con ese cabezazo Esta jugada que se va de dos Tiene que venir el tercero Jugando Y aquí Ahí levanta la cabeza Y ya sabe lo que va a ser Hay que saber verlo y saber hacerlo Ahí levanta la cabeza La talla que tiene es la pegada ¿No van proporciona? Calidad Jugador No es por desmerecer el resto de los jugadores Que participan en esta fase final del campeonato de Andalucía No es por desmerecer el resto de los jugadores Que participan en esta fase final del campeonato de Andalucía